señoras juezas y señores jueces de la Corte Suprema de Justicia de la República, dignos invitados, señor presidente del Tribunal Constitucional, señor presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, doctor Guido Aguila, señor fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, señor jefe de la RENIEC, señor defensor del pueblo, doctor Walter Gutiérrez, señor Núcio Apostólico, decano del cuerpo diplomático, señoras y señores ministros de Estado, señoras y señores congresistas de la República, señores magistrados del Tribunal Constitucional, señora y señores consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, señora y señores fiscales supremos, señores integrantes del Jurado Nacional de Elecciones, señores representantes del cuerpo diplomático, en nuestro país, señores expresidentes del Poder Judicial, señora y señores integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, dignas autoridades políticas, militares y policiales, señores generales, señora y señores presidentes de las Cortes Superiores de Justicia aquí presentes, señora presidenta de la Asociación de Damas del Poder Judicial, Gloria Gómez de Rodríguez, señoras y señores, Un Estado accesible para todos, un Poder Judicial con rostro humano. La justicia es un pilar fundamental del Estado democrático de derecho. Su acceso para todos en condiciones de igualdad y el fortalecimiento de sus instituciones para que se encaminen a un servicio más eficiente al ciudadano es imperativo e inexorable. Al aproximarnos al bicentenario de nuestra independencia, hay todavía desafíos cruciales que enfrentar y vencer. Garantizar el respeto y libre ejercicio de los derechos humanos es central para lograr una sociedad justa y una nación civilizada. Al año o al inicio del año judicial debemos preguntarnos, ¿es la justicia inclusiva, sin discriminación e igual para todas las personas? Hoy se discrimina y menosprecia a nuestros hermanos y hermanas nativas de la selva, campesinos y aborígenes. No se entiende que tienen un derecho propio, una cosmovisión tradicional, reconocida por la Constitución y la normativa internacional. Hoy más que nunca, las mujeres son víctimas de violencia física y sexual. Los niños, niñas y adolescentes sufren violencia de las formas más aberrantes. No se respetan sus cuerpos ni sus almas. Un mejor país será no sólo el resultado de un conjunto de esfuerzos, sino también del cumplimiento de ineludibles deberes ciudadanos, como reza nuestra primera Carta Americana de Derechos Humanos, que precedió a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Mejorar el Poder Judicial requiere, en primer lugar, del esfuerzo de sus integrantes y de la altura de su compromiso. Una República de Ciudadanos es una en la cual la Nación se asume en la sincronía de derechos y deberes, y no de favores y compromisos subalternos. Este es el corazón de una relación justa entre los titulares de los derechos y portadores de las obligaciones. Axioma, que es el centro del respeto de los derechos humanos. Las personas que acuden al Poder Judicial no lo hacen para pedir favores, lo hacen para exigir derechos, y si ellos les asisten en forma legítima, estamos en la obligación de hacerlo, respetar y garantizarlos. Esto es lo que deben entender nuestros jueces y juezas del Perú. Ahora, me referiré a algunos aspectos de mi plan de gobierno para afrontar estos desafíos. Primero, en cuanto a la lucha contra la corrupción, que creo que es tema central en la agenda de nuestro país. A propósito de la próxima visita del Papa Francisco a nuestro país, cito lo que su santidad señaló respecto a la corrupción. La corrupción es un mal más grande que el pecado. Nace del corazón corrupto y es la peor plaga social porque genera gravísimos problemas y crímenes que afectan a todos. Revela una conducta antisocial lo suficientemente fuerte como para disolver la validez de las relaciones y luego, más tarde, los pilares que sustentan una sociedad, la coexistencia entre personas y la vocación a desarrollarla. Como bien dijo el historiador Alfonso Quirós, agrocomías, el Perú es un caso clásico de un país profundamente afectado por una corrupción administrativa, política y sistémica tanto en su pasado lejano como en el más reciente, lamentablemente. Anualmente, el país pierde más de 12 mil millones de soles por corrupción. La corrupción socava la economía, crea situaciones de injusticia y pone en cuestión el sistema democrático, afirma la Defensoría del Pueblo. La erradicación de la corrupción es tarea de todos. Hoy se cuenta con registros para condenados por delitos de corrupción que no podrán ya ejercer cargos públicos por elección popular. Declaraciones juradas orientadas a evitar el nepotismo, clientelismo político, enriquecimiento ilícito, conflicto de intereses, medidas de protección a denunciantes de actos de corrupción, etc. Medidas que, siendo importantes, no son suficientes si no se investiga y sanciona ejemplarmente la corrupción. En un Estado social y democrático de derecho, cada actor del sistema de justicia tiene un papel determinado por la ley. La policía y la fiscalía persiguen el delito. El rol del Poder Judicial frente a este flagelo es el castigo que se cumplirá de acuerdo a la Constitución y las leyes. Al mismo tiempo, la acción a la que es necesaria ponerle todo el impulso es la educación. Un refrán popular señala educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres. ¿Y qué razón tiene? Un niño o niña educada, educado en valores, integridad y respeto a los demás, será un hombre o mujer que dirá no a la corrupción. En este sentido, es crucial la construcción de ciudadanía con valores y con principios. El país es protagonista de un significativo desarrollo socioeconómico nunca antes visto en nuestra historia. Hay bienestar y estabilidad económica, pero para que estos avances se sostengan en el tiempo e incluyan a todos los peruanos y peruanas, es fundamental contar con un sólido sistema de gobierno que mitigue los riesgos de corrupción y garantice los logros alcanzados e impida los retrocesos. Como dije al iniciar mi mandato el año pasado, quiero, como presidente del Poder Judicial, contribuir al desarrollo del Estado desde la función judicial. Hice el compromiso de realizar algunas tareas esenciales en este corto tiempo que me corresponde administrar y gestionar el servicio de justicia. En ese afán, hemos sido conscientes y persistentes sin horario de trabajo, concurriendo a todos los rincones de la República y conversando con todos los involucrados para mejorar la justicia. Tenemos que cumplir a cabalidad nuestra tarea y ese compromiso nos ha llevado a... la creación del sistema nacional especializado en delitos de corrupción de funcionarios. Para juzgar y resolver graves delitos de corrupción, el Poder Judicial implementó el sistema que fuera establecido mediante el Decreto Legislativo 1307 a nivel nacional. Además, el Decreto Legislativo 1342 estableció que los delitos de corrupción de funcionarios cometidos en el marco de la criminalidad organizada sean de conocimiento de los órganos jurisdiccionales que deberían crearse y cuya competencia sería nacional. Para tal efecto, se crearon tres juzgados de investigación preparatoria, cuatro juzgados unipersonales y una sala penal nacional de apelaciones. En total, 14 jueces integran estos órganos jurisdiccionales que ya están trabajando desde el 31 de marzo del 2017. Desde su puesta en funcionamiento han recibido nueve expedientes de la Sala Penal Nacional, es decir, la Sala Penal Nacional le ha derivado ya nueve expedientes al Sistema Nacional Anticorrupción, seis en etapa de investigación preparatoria y tres sentenciados para audiencia de apelación. Asimismo, se han recibido tres expedientes de los distritos judiciales de Cusco, Ancash y Lima y el Ministerio Público ha formalizado tres investigaciones preparatorias. Ingresaron además 31 requerimientos del Ministerio Público y cinco derivados de otros distritos judiciales que se encuentran en etapas de diligencias preliminares, los cuales han sido atendidos de manera oportuna. Hago mención a estas cifras para que el Perú sepa y todos los que aquí están presentes que el Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción del Funcionador está funcionando y está trabajando y no encuentro legítimo cualquier sospecha o crítica de que solo otro sistema funciona y este no funciona. Este sistema está funcionando. En el 2017 el Gobierno Central nos aprobó una demanda adicional de nueve millones ochocientos mil soles. En el 2017 en el presupuesto que no estaba pues obviamente contemplado el Gobierno Central nos dio cerca de diez millones de soles y para qué nos dio diez millones de soles para implementar precisamente el Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Y en el presente año dos mil dieciocho nuevamente el Gobierno Central nos ha otorgado la suma de ocho millones novecientos sesenta y cinco mil millones para la creación e implementación de dieciséis órganos jurisdiccionales especializados en corrupción de funcionarios a nivel nacional. Es decir, en el curso de este año como presupuesto inercial para garantizar el funcionamiento del Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción nos ha dado como nueve millones pero además como nosotros hemos pedido treinta y dos juzgados anticorrupción para que en cada Corte Superior de Justicia exista un juzgado especializado en corrupción el Gobierno Central nos ha otorgado presupuesto para dieciséis órganos jurisdiccionales lo que significa que tenemos la previsión presupuestaria para hacer crecer el sistema anticorrupción y por tanto este sistema no se está debilitando se está fortaleciendo. Debo anunciar que por acuerdo número 940 2017 del 29 de diciembre del 2017 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial se ha conformado una comisión de trabajo para que en el plazo de treinta días elaboren una propuesta para institucionalizar y rediseñar el funcionamiento del sistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios y elabore su estatuto y entre otras cosas también los jueces tienen que ser titulares en ese cargo ¿por qué? porque ahora hay jueces que son titulares pero en un cargo de origen en distintos lugares del Perú y no en el cargo para el cual se ha creado el sistema dos institucionalización de la Sala Penal Nacional al inicio de mi gestión lo dije claramente porque no hay nada bajo la mesa dije que iba a reestructurar la Sala Penal Nacional que existe hace 20 años y que fue creada exclusivamente para delitos de terrorismo pues esta Sala Penal Nacional requiere de una competencia clara y órganos iguales a los de cualquier corte del país por lo que una comisión de presidentes de las tres salas penales de la Corte Suprema presidida por el juez supremo César San Martín Castro presidente de la Sala Penal Permanente se elaboró el estatuto de esta Sala dándole la categoría de Corte Superior de Justicia con competencia nacional y justamente en aplicación de esta calidad de nueva corte hoy día me he enterado que la Sala Penal Nacional también ha hecho una ceremonia de apertura del año judicial y me parece bien porque ya son justamente una nueva corte creada por el estatuto que hemos aprobado el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial así los integrantes de esta Sala Penal Nacional deberán ser elegidos o designados por concurso y también tendrán su presidente o presidenta elegidos democráticamente y no como ahora que tiene simplemente un coordinador o una coordinadora que no tiene la autoridad suficiente que tiene un presidente de corte democráticamente elegido y además para temas disciplinarios para la lucha contra la corrupción desde adentro también tendrá que tener su oficina desconcentrada de control de la magistratura su odema es decir esta Sala Penal Nacional deberá tener todas las prerrogativas de una corte superior de justicia entonces además de la corte de la selva central que hemos inaugurado el 27 de diciembre tendremos 35 cortes superiores de justicia a lo largo y ancho del país pues bien se dice que estaríamos negando que los jueces que están en la Sala Penal Nacional no son titulares si son titulares pero son titulares en otros distritos judiciales y no son titulares en la Sala Penal Nacional para ser titular en una plaza el único mecanismo que existe es postular a esa plaza superar un concurso que no lo hace el Poder Judicial sino lo hace un organismo constitucionalmente autónomo que se llama Consejo Nacional de la Magistratura no existe otro organismo que sea capaz de nombrar o destituir jueces o fiscales en el Perú en el año 2010 para que vean que no estamos debilitando la Sala Penal Nacional lo queremos fortalecer y eso también hay que hacerlo desde el punto de vista de infraestructura en el año 2010 se concibió el proyecto de construcción del edificio de la nueva Sala Penal Nacional ya se va a firmar el contrato para la obra el 16 de enero de este mes es este año y se proyecta para el 31 de enero el inicio de ejecución de obra por un monto de 87 millones de soles y tendrá un alto nivel de innovación en construcción autosostenible y ecoeficiente y para que no piensen que esto es mentira tendrá seis niveles dos sótanos un semisótano y tres pisos y un área construida total de 23 mil 476 metros cuadrados es decir este año la Sala Penal Nacional ya no funcionará en esa suerte de garaje que tenemos en la avenida Uruguay sino tendrá su local propio con todas las comunidades para propias de una corte superior de justicia entonces no estamos disolviendo no estamos anulando no estamos suprimiendo la Sala Penal Nacional más bien la queremos fortalecer para que trabaje con eficiencia pero como acabo de decir tenemos dos sistemas dos subespecialidades la subespecialidad que podríamos llamarle de crimen organizado que corre a cargo de la Sala Penal Nacional y luego tenemos el sistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios así como hemos proveído de estatuto a la Sala Penal Nacional para que tenga la fuerza el diseño de una sala superior pregunto y que hacemos con el sistema nacional especializado en delitos de corrupción de funcionarios que tiene la misma composición de jueces y de salas entonces me estoy animando a pensar que de repente más adelante la comisión que hemos diseñado para que elabore el estatuto del sistema nacional anticorrupción de repente hace una propuesta de más largo alcance y podríamos hablar de repente de una corte superior nacional que integre a la Sala Penal Nacional y además integre al sistema nacional especializado en delitos de corrupción de funcionarios para ver dos subespecialidades especialidades crimen organizado y corrupción de funcionarios pero mientras esto se diseña y mientras esto se aprueba con cambios a nivel administrativo o cambios legislativos que se tengan que dar pues tienen que seguir trabajando como ahora están porque caso contrario sería permitir una duplicidad en la investigación una duplicidad en la acusación y una duplicidad en el juzgamiento no podemos tener dos sistemas en paralelo haciendo lo mismo ABC de la lógica común principio de especialidad tiene que primar cada uno tiene que hacer lo que la ley dice que tiene que hacer y la ley dice que el sistema nacional especializado en delitos de corrupción de funcionarios tiene que procesar delitos de corrupción pues este sistema tiene que procesarlos oficina de control de la magistratura que está a cargo de mi colega Ana María Aranda Rodríguez y que además también en esta tarea interviene el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial esta gestión está comprometida en la erradicación de la corrupción no sólo hacia afuera también dentro del Poder Judicial y para ello se viene coadyuvando a la labor de la ONMA con este propósito en el 2017 se realizaron 2.405 visitas judiciales ordinarias y se capacitaron en materia de control a 2.473 personas entre magistrados y servidores se han emitido 5.086 sanciones entre amonestaciones multas propuestas de destitución y suspensiones no es verdad que otorongo no come otorongo en el Poder Judicial se ponen las sanciones que correspondan y la UMA está encargado de proponerlas por su parte el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial acordó 11 medidas cautelares de suspensión preventiva 21 sanciones de destitución y confirmó 5 medidas de suspensión también se ha implementado el sistema de información SISOCMA que permite optimizar el módulo de gestión de la Jefatura Suprema de la OMA Acceso a la Justicia Un Poder Judicial para todas las personas Nuestra meta es un servicio de justicia para todos con énfasis en las personas en situación de vulnerabilidad que son casi los excluidos de la sociedad aquí tenemos trabajando a la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad a cargo de mi colega Yanet Tello Gilardi aquí tenemos que tener construir un Poder Judicial inclusivo este programa busca acercar la justicia a las personas en condición de vulnerabilidad con una proyección educativa informativa e interinstitucional en el 2017 la Comisión Permanente promovió la implementación de la justicia itinerante para que me entiendan los ciudadanos una suerte de justicia viajera en las Cortes Superiores de Justicia así mismo el Consejo Ejecutivo aprobó su respectivo protocolo y la Sala Plena presentó el proyecto de ley número 1861 que lo regula el mismo que se encuentra en la Comisión de Justicia del Congreso de la República desde el mes de septiembre ojalá tomen nota nuestros amigos congresistas que están con nosotros esta mañana en este programa los jueces y juezas se trasladan a los lugares de escasos recursos económicos o en situación de pobreza o pobreza extrema llevan a cabo las diferentes etapas del proceso judicial hasta la emisión de la sentencia en materias de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar alimentos filiación extramatrimonial cuidando ojo cuidando de no intervenir en la justicia comunal ronderil o de los pueblos originarios que aplican la jurisdicción especial que consagra el artículo 149 de la constitución política del Perú y el convenio 169 de la organización internacional del trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en cuanto al acceso a la justicia de personas con discapacidad se realizó un primer congreso nacional y se presentó al consejo ejecutivo el protocolo de actuación judicial de personas con discapacidad para su aprobación cabe destacar el programa de depósitos alimentarios a casa de la corte superior de justicia de Piura por el cual en los casos de alimentos ya no se espera que la alimentista venga al juzgado a buscar su certificado de depósito no el juzgado se lo lleva a su casa ahorrándole tiempo y otros contratiempos por otro lado en cuanto a menores de edad y víctimas de violencia se ha inaugurado recientemente el 5 de diciembre de 2007 una cámara GESEL en la corte superior de justicia de lima para tomar declaraciones de manera espontánea y brindar protección a las víctimas justicia con enfoque de género también tenemos esta comisión que lidera la jueza suprema Elvia Barrio Salvarado el poder judicial ha asumido el reto de construir una nueva cultura institucional a partir del enfoque de género a fin de hacer efectivos los derechos de las mujeres niñas niños adolescentes y personas LGTB ante un escenario de violencia física psíquica o sexual la comisión de justicia de género cuenta con el apoyo suficiente para el desarrollo de importantes proyectos que se han elevado al consejo ejecutivo del poder judicial entre los cuales por ejemplo tenemos la creación de un observatorio de género en marzo de 2017 se inauguró el primer módulo judicial integrado en violencia familiar esto es algo inédito en la historia del poder judicial porque no estaba previsto ninguna norma y nunca habíamos recibido presupuesto para ello pero la iniciativa de una corte de Lima Sur en Villa El Salvador hizo posible la implementación de este primer módulo judicial integrado en violencia familiar que se ha construido como un plan piloto en la corte superior de Lima Sur también en septiembre siguiendo el ejemplo se ha creado el módulo especializado de familia en San Juan del Urigancho beneficiando a más de un millón doscientos ochenta mil habitantes de esa zona y en Arequipa en una alianza estratégica entre la corte superior de Arequipa que preside el doctor Eloy Samayoa y la municipalidad distrital de Hunter que encabeza el señor Balbuena se ha construido un módulo de atención a mujeres víctimas de violencia familiar es decir tenemos ya funcionando tres módulos para dar una respuesta rápida y oportuna al problema de la violencia familiar particularmente contra la mujer pero que tenemos para este año le pedimos al gobierno central al ministerio de economía que siguiendo esta experiencia positiva que replicando esta experiencia positiva nos diera presupuesto para poner otros módulos en otros lugares del Perú necesitamos cientos de módulos pero por algo hay que empezar este año el poder ejecutivo nos ha otorgado siete millones de soles para la implementación de dos módulos en cortes de justicia que el consejo lo va a ver la próxima semana es decir vamos a establecer si este módulo está en Piura está en Cusco no lo sé pero ya tenemos presupuesto para que comiencen a trabajar en lo más pronto que se pueda y esto después lo seguiremos generalizando se ha fortalecido la justicia especializada de familia a nivel nacional con la implementación de 24 nuevos órganos jurisdiccionales en 20 distritos judiciales y con capacitación de jueces y juezas se debe considerar que hasta septiembre del año pasado un total de 161.391 denuncias por violencia de género fueron amparadas por el poder judicial se emitieron 57 condenas por delito de feminicidio así como 1.211 condenas por delitos de lesiones en el contexto de violencia familiar además hasta octubre del año 2017 la Corte Suprema confirmó 408 condenas por delitos de violencia sexual de las cuales 60 son con pena de cadena perpetua 60 cadena perpetua justicia intercultural esta comisión está a cargo de mi colega juez supremo Víctor Prado Saldarriaga aquí hablamos de cosas como diálogo respeto y tolerancia es política del poder judicial reconocer un sistema de justicia intercultural que responda a la realidad multietnica plurilingüe y pluricultural de nuestro país por ello se han fortalecido los órganos jurisdiccionales en las zonas básicamente rurales se han creado más juzgados de paz y se ha fortalecido la coordinación y la cooperación entre los operadores de la justicia ordinaria entiéndase poder judicial y la justicia especial entiéndase justicia comunal ronderil o nativa de la selva también participamos en el primer diálogo del presidente de la república y las rondas campesinas y el segundo encuentro nacional entre la jurisdicción de los pueblos originarios y la jurisdicción ordinaria se ha organizado el segundo pleno jurisdiccional regional sobre justicia intercultural y en el mes de diciembre en Ayacucho Huamanga se ha realizado el octavo congreso internacional sobre justicia intercultural y también el poder judicial emitirá opinión sobre el proyecto de ley número 773 2016 sobre justicia intercultural que lo ha presentado en el congreso de la república un congresista presente el congresista Gino Costa por último en este tema marcamos un hito histórico en la difusión de la información jurisdiccional ya que contamos con el primer noticiero judicial en quechua no solamente hemos pedido que hoy día se cante el himno nacional en quechua tenemos el poder judicial tiene noticiero judicial en quechua el idioma de los incas porque las poblaciones originarias tienen derecho a ser informadas en su lengua materna por ello continuaremos expandiendo estos segmentos interculturales en Aymara Aguajún etcétera incluso ya se han emitido sentencias en quechua en Aymara y en Aguajún modernización del poder judicial mesa de partes electrónica y expediente judicial electrónico este es el tema tal vez central de mi gestión introducir tecnología y modernidad en la administración de justicia pero como cada área de trabajo lo lidera un juez porque cada juez tiene que ser un líder el doctor Héctor Lama More es quien dirige esta comisión a pesar obviamente de voces en contra yo lamento por ejemplo que el Sutra POJ el sindicato de Lima metropolitana de manera peyorativa burlándose de esta propuesta de expediente judicial electrónico haya señalado lo siguiente dice que es un proyecto personal del presidente capaz de sacrificar a los trabajadores por haber inscrito su nombre en la historia como quien convirtió la institución en una gran cabina de internet en una gran nube en una gran red social así se expresan algunos jóvenes desinformados sobre este proyecto de gran modernización que es el expediente judicial electrónico así como hay reformas lamentablemente a veces también hay contrarreformas pero nosotros tenemos que seguir caminando porque eso le interesa al país en julio aquí voy a dar datos porque podemos hablar simplemente de proyectos pero hay que empezar a caminar porque el poeta dice caminante no hay camino se hace camino al andar y tenemos que empezar ya a trazar ese camino del expediente judicial electrónico en julio de 2017 se inició la implementación del plan piloto del expediente judicial electrónico en el cuarto juzgado comercial se ha cumplido la meta al 100% de implementar los 60 órganos jurisdiccionales que comprende este plan piloto en las subespecialidades comerciales 19 tributario y aduanero 7 mercado 5 y laboral 29 correspondientes a la nueva ley procesal del trabajo miren datos los datos hablan la estadística habla a la fecha han ingresado 3.814 expedientes judiciales electrónicos 3.814 expedientes judiciales electrónicos y cerca de 4.853 escritos en estos expedientes por vía electrónica el primer juzgado piloto logró que el servicio de administración de justicia sea eficiente miren al calificarse las demandas en un promedio máximo de un día cuando ingresa por vía electrónica se califica en un día cuando ingresa con el obsoleto sistema escrito se califica en 15 días en un mes o en más atendiéndose el 96.11% de los procesos y existiendo una carga en trámite de 37% este año se proyecta consolidar al expediente judicial electrónico en otras especialidades por ejemplo el proceso penal que es más complejo pero tenemos que también caminar ¿por qué? porque en el proceso penal incluye a la policía al ministerio público y obviamente al poder judicial y a veces eventualmente al tribunal constitucional cuando hay habeas corpus miren cuánto vamos a necesitar para implementar el expediente judicial electrónico lo hemos cuantificado momentáneamente 354 millones de soles ¿en qué tiempo? esperamos que no pase de 5 años lo digo con claridad en mi gestión no va a terminar este proyecto pero lo dejaremos muy avanzado pero eso también requiere de financiamiento de dinero eso no es gratuito ya hemos estado en Washington hemos estado en el Banco Mundial y se ha obtenido un crédito de 200 millones de dólares que sumados a la contrapartida que dará el gobierno central de 200 estamos hablando de 400 millones para el sistema de justicia en general de los cuales pienso que no menos de 150 millones de dólares serán para el Poder Judicial para el proyecto expediente judicial electrónico y espero que en julio de este año se esté realizando el primer desembolso de este crédito para asegurar la continuidad de este proyecto asimismo el Ministerio de Economía y Finanzas ha aprobado para el 2018 de recursos ordinarios 20 millones de soles como adelanto de contrapartida del préstamo del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo también quiero hacer algunos comentarios en este tema con el expediente judicial electrónico contribuimos a la lucha contra el cambio climático contribuimos a la conservación del medio ambiente miren un expediente electrónico significa dejar de talar aproximadamente 310 árboles 310 árboles se dejan de talar con un expediente judicial electrónico teniendo en consideración que un expediente tiene un promedio de 650 hojas y que un árbol sirve para producir 8000 hojas de papel estamos llevando adelante este proyecto en beneficio de toda la población como un mecanismo de acceso a la justicia es decir con el expediente judicial electrónico con justicia en línea ¿qué vamos a lograr? celeridad cero papel ya no hay colas ya no tienen que ir los litigantes o las personas a ver su expediente al juzgado a la sala pueden verlo directamente desde su celular de manera electrónica de manera electrónica y que más ganamos transparencia porque ya no como ya no se deja el escrito el documento en un despacho y luego para que camine entre comillas a veces se requieren propinas pues ahora camina solito camina vía electrónica y donde se almacena ya no se almacena pues en grandes almacenes se almacena en eso que se llama la nube electrónica ahí se almacena y no nos va a ocupar ningún sótano nada y ya no se nos van a mojar los expedientes cuando haya fenómeno del niño como ha ocurrido este año en Piura que se nos mojaron 20 mil expedientes y hay que ponerlos a secar para recuperar y por tanto contribuimos también a dejar sin piso a la corrupción menuda canal de justicia TV el poder judicial de Perú cuenta con un canal de televisión institucional durante el 2017 transmitió de manera interrumpida más de 3 mil horas de audiencias públicas de casos emblemáticos impulsamos el ingreso de justicia TV a la vanguardia de la televisión digital terrestre hoy contamos con señal abierta digital gratuita en Lima y Callao para más de 10 millones de personas adicionalmente a la señal de televisión por cable en todo el país y redes sociales impulso y continuidad de las reformas procesales primero tenemos una reforma que viene ya desde el año 2006 la reforma procesal penal han pasado 11 años y no termina pero tenemos que continuar yo espero que el actual gobierno cumpla con el compromiso político de culminar la reforma procesal penal en Lima para el año 2020 antes del bicentenario esta reforma ahora es conducida por un miembro del consejo ejecutivo del poder judicial el señor consejero augusto ruidías farfán también tenemos la reforma procesal laboral que está a cargo del consejero del consejo ejecutivo el doctor héctor lamamore que nos indica que ya se ha implementado la reforma procesal laboral en 23 de los 34 distritos judiciales en el en el perú en el 2017 se logró incrementar la proporción de expedientes tramitados por dependencias exclusivas de la nueva ley procesal de trabajo del 65.9% de los ingresos durante el 2016 al 72% en el 2017 también tenemos que marchar hacia una reforma del proceso civil para ello contamos con el apoyo de un juez supremo el doctor Ramiro Bustamante Segarra este equipo está trabajando para mejorar la justicia civil y la formulación de propuestas para la modernización y simplificación del proceso civil y hemos presentado incluso al Ministerio de Economía y Finanzas una propuesta para contar con un programa presupuestal por resultados para el área civil para el año 2019 Reforma Constitucional se ha presentado el proyecto para que propone modificar el código procesal constitucional y la ley orgánica del Poder Judicial así como el proyecto de ley de reforma constitucional que propone modificar el artículo 145 de la Constitución Política del Perú a fin de que el presupuesto del Poder Judicial sea no menor del 4% del presupuesto general de la República obviamente estamos esperando que las comisiones del Congreso puedan emitir el dictamen correspondiente recursos humanos es lo principal de nuestro capital esfuerzo conjunto para el bienestar de los trabajadores situación de los trabajadores el trabajador judicial es el peor pagado de la administración pública sin embargo tiene mística labora y se esfuerza más allá del horario para poder brindar este servicio de ahí la legitimidad de sus reclamos quiero si me pueden escuchar en esta parte durante los últimos 10 15 años era una práctica común ver que el poder judicial se ponía en jaque porque se paralizaba el poder judicial por no menos de dos meses de huelga y más el mes de vacaciones parábamos el poder judicial tres meses eso es mortal para atender los derechos de los ciudadanos que reclaman al poder judicial pues bien que ha pasado este año ya no ha habido huelga solamente ha habido una paralización de una semana de una de las tres federaciones de trabajadores pero por qué ya no ha habido huelga no porque los hemos amenazado con despedirlos ni porque les dijimos que les íbamos a descontar por día no trabajado y que en todo caso quedaban obligados a recuperar el día no trabajado no el presidente del poder judicial se puso delante de sus reclamaciones de sus aspiraciones y formamos una comisión una mesa de trabajo para que entre trabajadores y jueces de la suprema encabezados por el doctor javier arevalo que es especialista en derecho laboral elaborar las propuestas para mejorar las remuneraciones de los trabajadores además para el diálogo directo para la gestión directa con los otros poderes del estado con el poder legislativo y con el poder ejecutivo nombramos una comisión mixta conformada por el presidente del poder judicial el doctor Francisco Tavara Córdoba y el doctor Ángel Romero Díaz y los tres secretarios generales de las federaciones de trabajadores para ir directamente a conversar con el presidente del congreso de la república don Luis Galarreta nos ha escuchado nos ha atendido y de igual manera la presidencia del consejo de ministros del poder ejecutivo también nos ha recibido es decir hemos tenido una política de diálogo directo para poder ser escuchados y atendidos en sus reclamaciones todos debemos comprometernos a apoyar las reivindicaciones de los trabajadores sin perder el principio de autoridad ¿cómo se han obtenido estas gestiones? pues veamos sobre la escala remunerativa se contrató una consultoría para la elaboración de una propuesta de modificación de los niveles remunerativos en el poder judicial estudio que ha sido puesto a conocimiento de los trabajadores este estudio se ha realizado bajo la ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2018 que autoriza al poder ejecutivo perdón al MEF al ministerio de economía a determinar una escala remunerativa acorde con los ingresos de los trabajadores de los otros organismos del sistema de justicia también el 4 de agosto se presentó el decreto de ley 1744 que busca facultar al poder judicial a incorporar a sus trabajadores del régimen CAS al régimen del decreto legislativo 728 se encuentra pendiente de dictamen en algunas comisiones del congreso y el 29 de septiembre se ha presentado el proyecto de ley por parte de una señora congresista de la república la señora Alejandra Aramayo que precisa el régimen legal especial laboral del poder judicial para decirlo sencillo significa la exclusión de la ley servir nosotros somos un poder del estado el poder legislativo está excluido de la ley servir pues con el mismo derecho como poder del estado también solicitamos ser excluidos de la ley servir para justamente poder implementar la escala remunerativa a la que autoriza la ley de presupuesto de este año se encuentra pendiente de segunda votación ojalá que en la próxima sesión del congreso se produzca esa segunda votación y ya se haga realidad este proyecto de ley proyecto de ley también que hemos ya presentado la ley de carrera del trabajador judicial que junto con el de la ley servir van de la mano y también ha sido objeto ya de una primera votación y cuando ya se haga la segunda votación esto beneficiará a más de 25 mil trabajadores jurisdiccionales y administrativos del poder judicial también a veces nos quejamos que algunos jueces no trabajan bien pero también hay que ser honestos algunos jueces no trabajan bien porque están desincentivados porque no se les paga lo que se les debe pagar nosotros tenemos una figura que se llama el juez supernumerario que antes le llamaban juez suplente que es el juez supernumerario un abogado libre que entre una lista elaborada en cada corte se lo invita para que sea juez pero ¿cuánto le pagamos? le pagamos menos que un secretario de juzgado o que un relator de sala entonces eso desincentiva a que buenos abogados quieran ser jueces supernumerarios y por otro lado es una puerta abierta de tentación para la corrupción porque si un juez que gana 3 mil soles está por ejemplo en un juzgado bien alejado pues en Bongará en Jumbía en Amazonas y le llega por ahí una oferta de medio millón de soles por una acción de amparo no lo piensa mucho entonces para también dejar un poco sin terreno fértil a estos riesgos es que solicitamos al gobierno central que nos dé presupuesto para darle un salario decoroso a los jueces supernumerarios e igual ha ocurrido con nuestros amigos fiscales con sus fiscales provisionales entonces miren un juez supernumerario como ingreso neto percibía dos mil dieciocho nuevos soles dos mil dieciocho nuevos soles ahora con el con la nueva remuneración con el bono con los gastos operativos perdón que es el nombre que tiene miren cuánto van a ganar los jueces supernumerarios un juez superior doce mil setecientos noventa y siete doce mil un juez especializado nueve mil trescientos cincuenta y nueve y un juez de paletrado seis mil seiscientos cuarenta y ocho estoy hablando de los supernumerarios que no son titulares es decir estamos haciendo justicia también y reconocemos haber sido atendidos por el gobierno central en este tema recursos materiales tenemos que tener una infraestructura acorde con los tiempos modernos nueva casa de la justicia para la corte superior de lima la corte de lima siendo la más importante del perú no tiene locales porque ese local que fue ministerio de educación en el parque universitario fue construido pues para ser ministerio de educación no para local judicial y tenemos más de veinticinco locales alquilados que todos han sido hoteles y los cuartos de alojamiento han sido convertidos en despachos judiciales eso es inadmisible con la modernidad tenemos que tener una nueva casa de la justicia y por eso es que el ejecutivo nos ha transferido el ex penal San Jorge a dos cuadras del parque universitario nos ha transferido 10.227 metros cuadrados y ahí vamos a construir la nueva ciudad judicial para lima y ya el gobierno central nos ha otorgado para este año 4 millones de soles para elaborar el expediente técnico y para demoler esa vieja cárcel que ya no será cárcel será casa de la justicia con rostro humano en el centro de lima ¿qué más tenemos en infraestructura? centro integrado del sistema de administración de justicia CISAC ya hemos colocado la primera piedra en Vía El Salvador en este CISAC en este CISAC se va a tener 10 juzgados en la especialidad penal civil y familia equipados con tecnología de punta esto lo lleva adelante un programa ACCDE que es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo para el primer trimestre de este año vamos a inaugurar los CISAC de Cora Cora en Ayacucho y de Rupa Rupa Tingo María Huánuco en el tema de incluir o de acercar la justicia al Perú Profundo hemos puesto en funcionamiento una nueva Corte Superior de Justicia el Distrito Judicial de la Selva Central el 27 de diciembre de 2017 se inauguró este Distrito Judicial como con sede principal en la Merced Departamento de Junín y que comprende las provincias de Chanchamayo Satipo Oxapampa y el Distrito de Monobamba provincia de Jauja este Distrito ya va a comenzar a funcionar mañana mismo es decir sin incluso tener la previsión presupuestal con ingresos directamente recaudados del Poder Judicial estamos ya poniendo en funcionamiento esta nueva Corte para estar cerca de nuestros hermanos nativos de la selva nuestras comunidades nativas y nuestros hermanos campesinos porque antes formaban parte de la Corte de Junín es decir tenían que venir hasta Huancayo para realizar sus gestiones ahora se quedan en la Merced y se va a beneficiar a más de medio millón de personas esos también son peruanos y merecen la atención del Poder Judicial y ahí hemos estado recientemente también tenemos otros otros locales pendientes como la Ciudad Judicial de la Corte Superior de Justicia de Piura aquí siendo un poco imaginativos queremos convertirla en una pequeña Brasilia como ciudad de gobierno es decir todos los servicios de la Administración Pública estarán en un área de más de 55 hectáreas en el kilómetro 7.5 de Piura a Paita ahí construiremos también una gran ciudad de la Justicia para Piura totalmente destrozada por el fenómeno del Niño Costero el año pasado también estamos ya trabajando la Corte Superior de Justicia de Suyana y también la nueva sede de la Corte de Justicia de Puno Centro de Capacitación y Esparcimiento de Ancón la Asociación de Damas del Poder Judicial Adapó está impulsando la construcción del Centro de Capacitación y Esparcimiento de Ancón para los jueces juezas y trabajadores del Poder Judicial todos tienen Centro de Esparcimiento los colegios de abogados los colegios de ingenieros y me parece muy bien que así sea y por qué nosotros no podemos tener algo similar pues tenemos ese derecho y ya tenemos el terreno en Ancón muchas hectáreas ya estamos limpiando ahí están ustedes viendo ya se está haciendo la limpieza ya se está acercando y antes de finalizar esta gestión ya tendremos el proyecto del Centro de Esparcimiento de Ancón para trabajadores y para jueces del Perú porque somos una familia que también merecemos algo de bienestar este centro tendrá una zona cultural auditorio salas de capacitación recreación con losas deportivas piscinas áreas verdes etcétera adquisición de unidades vehiculares también tenemos que tener en cuenta que necesitamos vehículos y este año que ha terminado el 2017 se han adquirido 163 vehículos para atender la necesidad de los órganos jurisdiccionales a nivel nacional para el desarrollo de labores propias de su función gestión ambiental construcción de un símbolo de ecoeficiencia uno de los ejes centrales de esta gestión es la política ambiental se han creado comités de ecoeficiencia y comisiones digitales de gestión ambiental con lo que ingresamos a un proceso de modernización vinculado a los objetivos de desarrollo sostenible ODS que los recoge el acuerdo nacional y el plan bicentenario en el palacio de justicia contamos con espacios de reposo acondicionados aquel que quiere conocer puede ir a la azotea y ahí lo va a encontrar con tratamiento de jardinería y plantas ornamentales se han instalado cuatro paneles solares en la azotea en esta primera etapa con estos paneles solares se prenden los focos de la presidencia de la corte suprema de justicia de la república no es mucho pero ya es algo simbólico que tenemos que seguir replicando a nivel nacional en noviembre de 2017 se ha organizado el primer congreso internacional de justicia ambiental que supone el primer evento de esta magnitud donde se suscribió el pacto de madre de dios por la justicia ambiental ese pacto lo vamos a poner en manos del papa cuando esté en puerto maldonado el 19 de enero espero que podamos ser atendidos y también en relación con este objetivo también le pedimos al gobierno central si tenemos toda esa plaga de la minería ilegal a lo largo y ancho del país que envenena ríos lagunas que incluso hace que los peces de esos ríos ya no sean comestibles que están envenenados con cianuro y mercurio le hemos pedido al gobierno que nos dé economía para implementar juzgados ambientales nos ha dado para uno no importa pero con algo se empieza ese primer juzgado ambiental va a funcionar donde ahora tenemos la herida más sangrante en tema ambiental en puerto mal donado y va a funcionar ya desde este mes y obviamente también se convocará a concurso para que este juzgado sea desempeñado por un juez titular titular a algunos no le gusta la palabra titular pero yo si soy parte de los jueces titulares también hemos obtenido incluso un premio el modelo ECO IP 2017 en mérito a la sobresaliente participación en el proyecto piloto iniciativa instituciones públicas ecoeficientes relaciones interinstitucionales en el marco del estado democrático de derecho el poder judicial también sin ser parte orgánica participa en el escenario del acuerdo nacional que es escenario fundamentalmente político donde van particularmente los partidos políticos pero también nosotros tenemos participación ahí y también participamos en el acuerdo nacional por la justicia todos los actores de la justicia consejo de la magistratura ministerio público academia de la magistratura y poder judicial estamos en el acuerdo nacional por la justicia para tener un espacio común de debate y encontrar soluciones y no nos estemos echando la culpa uno a otra a otro cuando tenemos problemas eso es muy fácil no tenemos que ser responsables y encontrar soluciones comunes comisión de alto nivel anticorrupción también en simultáneo a ser presidente de la corte suprema a ser presidente del poder judicial los órganos del estado representados en la comisión de alto nivel anticorrupción tuvieron a bien confiar en mi persona para dirigir y para presidir la comisión de alto nivel anticorrupción y ya hemos logrado que se apruebe la política nacional de integridad y anticorrupción y en los próximos días antes de fin de mes aprobaremos el plan nacional anticorrupción que entre otras cosas tiene que ser descentralizado para reactivar las comisiones distritales anticorrupción pero siempre poniendo por delante las campañas de educación anticorrupción antes que el tema del castigo o de la sanción en la cooperación internacional quiero agradecer al gobierno de Estados Unidos de América de Francia al Reino Unido a la República Popular China Suiza y Corea a la Unión Europea agradezco al proyecto Ava Roli y el Instituto Suizo de Gobernanza de Basilea la Organización Internacional del Trabajo OIT y de las agencias de cooperación internacional COICA y USAID que ha permitido al Poder Judicial llevar adelante diversos proyectos e iniciativas pero uno tiene también que ser agradecido uno tiene que tener gratitud la gratitud es una deuda a veces no se puede pagar pero hay que reconocerla por lo menos y está aquí presente en esta ceremonia ceremonia el embajador de la República Popular China a quien públicamente le expresamos nuestro agradecimiento por habernos donado 4.040 computadoras de última generación que servirán para el proceso de modernización del Poder Judicial y particularmente para el expediente judicial electrónico y para completar el sistema de notificaciones electrónicas el Poder Judicial también tiene que decir su palabra en el tema de seguridad ciudadana y aunque les parezca mentira aunque ahora ya el Ministro del Interior parece que se fue el señor Basombrío él creó un programa que se llama Barrio Seguro pues el Poder Judicial también se ha adherido al programa Barrio Seguro porque no es ninguna novedad que al costado de nosotros se cometen delitos de falsificación de documentos el conocidísimo a Zangaro donde se pueden obtener títulos profesionales grados académicos etcétera eso tiene que acabar alrededor del Poder Judicial también se practica la prostitución y alrededor del Poder Judicial de este Palacio Nacional de Justicia también hay informalidad pues eso tiene que acabar entonces en conversación con el Ministro del Interior y con el Alcalde de Lima vamos a participar en el programa Barrio Seguro para que tengamos un espacio saludable amigable y no la gente no tenga miedo en venir al Palacio Nacional de Justicia sino que venga con tranquilidad en el tema también de seguridad ciudadana estamos desarrollando con mucha fuerza los Centros Juveniles de Medio Abierto para los Menores Infractores de la Ley Penal en otra palabra para los menores que delinquen se han creado los Centros Juveniles de Medio Abierto Servicio de Orientación al Adolescente de Pucalpa y Guaraz eso se llama SOA Servicio de Orientación al Adolescente es decir al adolescente que no va detenido que no pierda su libertad se lo tiene que orientar a través de estos llamados SOA como medida de reinserción social de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal estos de Pucalpa y Guaraz se juntan a los 23 SOAs que ya tenemos y para el 2018 vamos a implementar SOA en Cajamarca y en Tana también en el tema de la justicia más rápida estamos trabajando de la mano con el Instituto Nacional Penitenciario con el Ministerio de Justicia para implementar lo que se llama la Vigilancia Electrónica Personal ya se ha aprobado y puesto en funcionamiento el Plan Piloto para la implementación de la Vigilancia Electrónica Personal en la Corte Superior de Justicia de Lima a fin de contribuir con la disminución de los niveles de hacinamiento en los establecimientos penitenciarios ahora casi todos entran a la cárcel y ya nadie sale están casi prohibidos totalmente los beneficios peniten penitenciarios y creo yo que la Vigilancia Electrónica Personal es una buena alternativa para medidas coercitivas personales y también para la ejecución de penas cuando se ponga una pena que no pase más allá de los ocho años de pena privativa de la libertad efectiva pues bien en estos momentos difíciles nos corresponde asumir el rol de brindar sosiego y tranquilidad a las instituciones del Estado a los ciudadanos porque finalmente la función judicial es el último recurso al que se acude cuando las disputas políticas o de cualquier índole no encuentran el rumbo correcto y adecuado en su desempeño la responsabilidad de los jueces es fundamental cuando asume la definición en un conflicto político interpretando la constitución y decidiendo quién tiene la razón entonces el poder judicial está llamado a ponderar y estabilizar aquellas difíciles circunstancias que atraviesa la nación en diciembre del 2017 el poder judicial alcanzó la histórica cifra de aprobación ciudadana del 31% nuestro nuestra estadística histórica ha sido 15% ahora hemos avanzado al 31% no es mucho pero ya hemos avanzado un poco ojalá que dentro de poco tiempo hayamos pasado el 50% para estar legitimados ante la sociedad antes de terminar quiero recordar que el año pasado en un día de enero como hoy fue el 2 rendí homenaje a quienes fueron mis primeros maestros a mi papá Victorino y a mi mamá Margarita y porque digo mis maestros porque ellos nos enseñan lo que se llama la maestra vida y son los que de ellos son los que más aprendemos entonces rendí homenaje a ellos pero también rendí homenaje a mi maestra de mi caserío de Rodeopampa en la serranía de Piura a Rosa Ojeda pero ahora recordando que terminé mi primaria mi quinto año de primaria en mi distrito Guarmaca Huancabamba Piura tuve como profesor principal a Antero Huancarramos ya fallecido mi homenaje también para él pero ahora me he permitido invitar a quien también fue mi profesor en quinto de primaria y que me enseñó ciencias naturales don Noé Pacheco Ramírez ¿podría ponerse de pie don Noé? ¿dónde está? ahí está don Noé gracias miren han pasado 56 años ya mi cabellera está plateada y ya la piel también se nos entristece pero tenemos que recordar aquellos que han marcado nuestra vida nuestros padres y nuestros profesores siempre mi homenaje para todos ellos y ahora sí termino parafraseando a nuestro más grande historiador don Jorge Bastadre él dijo el Perú es más grande que sus problemas y yo digo ahora el Poder Judicial es más grande que sus problemas muchas gracias por haber venido aplausos